Me interrumpo un poquito el tema porque tenemos a Cristian Boutier, Endiña, director de CB Consultores. Es una encuesta justamente sobre cuáles son los gobernadores con mejor imagen en el país. Hola Cristian, soy Mauro, ¿cómo estás? Mauro, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Interesado en saber un montón de cosas. Entre ellos, ¿quiénes son los mejores gobernadores en imagen del país? ¿Me contás? Sí, así es. Mirá, tenemos en el informe de noviembre, nosotros este estudio lo hacemos todos los meses. Son 24 encuestas simultáneas, una por cada distrito provincial, para medir la imagen de cada gobernador en su provincia y también los dirigentes nacionales en cada provincia. En la medición de noviembre lo tenemos. En el primer lugar es el Jibuniac de San Juan con el 67,1% de imagen positiva. En el segundo lugar lo tenemos a Rodríguez Larrete de la Ciudad de Buenos Aires, que lo incluimos en este estudio, a la par de los gobernadores con el 65,7% de imagen positiva. Y en el tercer lugar a Rodolfo Suárez de Mendoza con el 65,2% de imagen positiva. Esos son los primeros lugares. De la tabla de abajo para arriba, ya tenemos a Mariano Arcioni de Chubut con el 41,8% de imagen positiva. En el último lugar, Ricardo Quintela, Alda Rioja, le sigue con el 43,6% y Gustavo Menela de Tierra del Fuego con el 43,3%. ¿Y cómo se mide, Cristian, eso? ¿Entre qué población? Nosotros hacemos 24 encuestas que promedan entre 500 y 250 casos de acuerdo al distrito. En todo el país hicimos 17.164 casos. Pero, por ejemplo, en San Juan hicimos 768 casos en la encuesta de San Juan, en la Ciudad de Buenos Aires 983 casos en la encuesta de Ciudad de Buenos Aires, Mendoza 812 casos y así, paulatinamente, de acuerdo al distrito, vamos haciendo una encuesta por cada provincia. No medimos a un gobernador en todas las provincias porque nos daría, por ejemplo, el gobernador de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires con altos niveles de conocimiento, pero por eso medimos a cada gobernador en su provincia y son sus coprovincianos los que lo evalúan y los que demarcan si tienen imagen positiva o persona negativa. Está muy bien. Pero bueno, mirá, entonces, Uñac, en algún momento te acordás que se habló de un candidato presidencial, que al comienzo, cuando asomó, siempre ha tenido buena imagen ahí, ¿no? Sí, en los últimos meses Uñac no baja el 65% de imagen positiva, se encuentra ahora en el 67%, se mantiene en niveles altos de imagen positiva. Quedó en el primer lugar también porque cayó Rodríguez Larreta comparado al mes anterior. Era Rodríguez Larreta el que estaba liderando este ranking el mes anterior, pero quedó Uñac. Sí, se mantiene en niveles altos. La verdad que es uno de los gobernadores que mejor posicionó a San de manera regular que hacemos el ranking. Ha crecido paulatilmente. Y por qué? Sí, en el mes de mayo, cuando se dio el problema en la provincia, que ahí había tenido una caída, pero después recuperó el terreno y, ¿cómo te digo? En las últimas encuestas se viene manteniendo siempre para encima del 65%. Y Horacio, ¿por qué cayó? ¿Qué motivo hay? Y Horacio cayó, no cayó mucho, pero cayó 1,6%. Estaba en el 67,3% en octubre, está en el 65,7% ahora. Nosotros de manera cualitativa identificamos de que, bueno, ha tenido que hacer una serie de anuncios que no caen simpáticos cuando baja la instalación de obra pública, cuando suben los impuestos, cuando suben algunas cuestiones, pero esto no es lo que le toca pasar con el tema de la coparticipación. Bueno, a los porteños muy simpáticos no les cae. Y en ese sentido, eso por un lado a nivel de Ciudad de Buenos Aires, pero también lo tenemos medido en todo el país a Rodríguez Larreta. Es uno de los dirigentes que mejor mide, te digo, en todo el país, pero también ha tenido una caída, no significativa, pero sí en casi todas las provincias, producto de que ha perdido protagonismo, ha perdido visibilidad el jefe de gobierno, posiblemente porque esté planificado de esta manera, que base un poco la espuma de su figura, pero a la vez también este reclamo de la Ciudad de Buenos Aires por los recursos comparado al resto de las provincias, muy simpático no cae en el interior. Por ejemplo, si eran del interior del país, de que la Ciudad de Buenos Aires, según se hicieron, ha tenido privilegios a la hora de distribuir los recursos. Ah, muy bien. Pero si vos tenés una medición entre Larreta y Macri, yo creo que la gente de la espalda va a votar a Horacio, ¿no? Parece que me parece a mí, ¿no? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, tenés a Larreta con el 65-7, y a Mauricio Macri con el 43-4, de imagen positiva. Y sí, claramente. Mauricio Macri, en esta medición de noviembre, es una buena pregunta la que decís, porque en esta medición de noviembre, Mauricio Macri se encuentra con imagen negativa, superior o positiva en toda la provincia del país. Hasta octubre, solamente la provincia de Córdoba venía manteniendo imagen positiva por su lado negativa, pero ya en Córdoba, en esta medición, que tiene el 44% de imagen positiva en Mauricio Macri, se encuentra en todo el país con imagen negativa o de positiva. Con distritos, por ejemplo, como Catamarca, que es donde el peor mide, tiene el 20,2% de imagen positiva. Bueno, estoy empezando a preguntar bien, entonces. ¿Qué cosa que me interesa? ¿Qué cosa que me interesa a los referentes? Gracias, Cristian. Abrazo. Abrazo grande. Chau, querido. Chau.